Realmente es un gusto estar de nuevo en Arroyito, en este caso acompañando al Ministro de Salud de la Provincia y por supuesto también a Mauricio Cravero, al Intendente, con quien tengo una excelente relación. Por ahí uno siempre trata de trasladar a la mirada, en mi caso como ex Intendente también de la Ciudad de Morteros, también con un hospital que en su momento fue provincial, trasladado a la órbita municipal y uno sabe todo lo importante que son este tipo de hospitales porque fijan lo que viene a ser de algún modo el piso en cuanto a las prestaciones de salud y sabiendo del nivel de complejidad que tiene este hospital, cuanto más alto es el piso que se fija, mejor para la comunidad y más se obliga a los privados a subir el nivel prestacional. Por eso me parece que este aporte, esta ambulancia, sumado al nivel de complejidad del hospital es realmente importante en cuanto a lo que tenga que ver también con las derivaciones. Finalmente, sacándolo del contexto este puntualmente, pero hablando ya de las elecciones que se vienen, ¿cómo se prepara usted de cara ya a la llegada de la fecha? Seguramente con Graciela Brarde y con Manuel Calvo y también por supuesto acompañando a nuestro vicegobernador trabajaremos para acompañar a la lista de Unión por Córdoba. En esto nosotros siempre estamos convencidos de que Unión por Córdoba siempre ha defendido los intereses de los cordobeses en todo tiempo, ya sea con el anterior gobierno nacional y en este caso también por ahí se presta la confusión en cuanto a la buena relación institucional que hay entre el gobierno de la provincia y el gobierno de la nación. Pero lo que sí está claro es que en todo momento los legisladores de Unión por Córdoba y nuestro gobernador han defendido los intereses de los cordobeses, muestra de ello son las obras que están llegando a Córdoba en este momento y también los acuerdos que se han logrado con Nación en el marco de lo que tenía que ver con la caja de jubilaciones que ha arredondado también en un mejor aporte de fondos para los municipios. Por eso obviamente que vamos a estar trabajando para apoyar a la lista de legisladores de Unión por Córdoba. Yo siempre digo que en nuestro caminar hay tareas lindas y otras no tan lindas. Bueno, acá en El Rollito hace poco hemos estado entregando viviendas que es muy lindo y hoy entregando esta unidad móvil de ambulancia y completamente equipada que creo que es muy necesaria para la ciudad. Ya también estamos en un año que viene con elecciones, ¿cómo se preparan desde el partido? ¿Cuáles son sus proyectos, sus trabajos? Bueno, desde el partido en este momento estamos en una época de ver quién va a ser el candidato, si bien suena mucho José Manuel de la Sota, también tenemos otros candidatos muy potables, lo que sí estamos seguros que vamos a nuevamente ganar el departamento sin lugar a dudas, Unión por Córdoba va a ganar el departamento y se sigue con el gobierno nacional, con tanto desacierto también vamos a ganar la provincia. Eso tenemos la plena seguridad y la tranquilidad. Tranquilidad que no nos dice que no sigamos trabajando, porque realmente seguimos con nuestro trabajo día a día, porque queremos que la gente siga dentro de este proyecto que tanto benefició a la provincia.